Cada uno puede encontrar su biblioteca, la biblioteca que quiera. Hay bibliotecas para todos los momentos de la vida, para abrir nuestro pequeño mundo a un mundo más grande, para conocer otras realidades. Y quizá eso es lo apasionante para mí que tienen las bibliotecas, que nadie te pide nada, nadie te pregunta quién eres ni qué vas a buscar. El tema de la igualdad de género es un trabajo que se tiene que hacer en este país a través también de la educación. Pero lo bueno que tiene la biblioteca frente a la educación reglada es que esa educación se vive y por tanto se aprende desde el punto de vista del contacto con otras personas. Todas las cuestiones de género forman parte de nuestra manera de entender el trabajo. A partir de las colecciones, creando colecciones, pero haciendo que esas colecciones vibren con la gente. Ha sido la única institución cultural muchas veces que tenían accesibles las mujeres, porque no estaba monopolizada por los hombres, porque no se consideraba una institución lo suficientemente importante como para que ellos allí pusieran sus normas. La perspectiva de género es algo que es natural, incluso con la nueva perspectiva de género que está tomando en los últimos años, de ampliar ese abanico de colectivos que hay que tener en cuenta. Hay una serie de líneas que recorren nuestro trabajo y que afectan a nuestras colecciones. Hay un feminismo medioambiental con el que nos identificamos, hay un feminismo que tiene en cuenta las cuestiones de clase y de origen étnico con el que también nos identificamos y tratamos de que todo eso esté presente. La biblioteca ofrece un espacio, ofrece el poder estar en contacto con otras personas. Nos referimos a las propias bibliotecas como lugar de encuentro. De una manera muy libre puedes venir, ver muchas cosas y darte una vuelta, ver gente, conocer gente. El espacio de la biblioteca es un espacio que conecta a unas mujeres con otras y eso nos hace crecer. Las bibliotecas también dictan una labor social importante. Son espacios de acollida, son espacios de convivencia también con otros niños, con otras familias y con otros lectores. Otros aspectos en los que vamos a trabajar la igualdad de género es cuidando el catálogo de las bibliotecas y haciendo posible que podamos recuperar todas las obras escritas y producidas de mujeres, por mujeres o sobre mujeres. Volem oferir en el nostre catalet información diferenciada de las obras escritas por autores valencianes. Todos los que estamos en el mundo de la lectura tenemos una deuda pendiente de las mujeres creadoras porque hasta hace poco no han tenido el reconocimiento que merecen. La biblioteca ha sido, en su origen, uno de los lugares de penetración de la mujer en el mercado laboral. Parecían sitios decorosos y que tenían también una cierta dimensión cultural. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. La residencia de Señoritas fue de los primeros sitios donde había formación para bibliotecarias. La biblioteca que también se consideraba como una especie de apéndice de lo doméstico. Entonces era una cosa también muy controlada. Las bibliotecas que había, hasta la aparición de las bibliotecas públicas, también eran de carácter muy elitista. Estaba la residencia de Señoritas, las universidades, pero era una cultura que estaba muy alejada de las mujeres, de las mujeres obreras, de los barrios. Todos cabemos y todos podemos en nuestras bibliotecas. Esos espacios en los que aprendemos, en los que tomamos decisiones, en los que nos formamos. Es un elemento de educación fundamental, donde nos transformamos casi sin darnos cuenta, de manera natural. Porque contienen no nomás información, sino conocimiento. Que es algo más valioso que la información y que requiereis más tiempo y más esfuerzo en los casos. La biblioteca es un espacio en el que se puede probar muy bien hacer este tipo de caminos, de reorganizar la sociedad en un sentido de perspectiva de género en el que la igualdad sea real. Creo que sí que está bien resaltar estos días, pero yo creo que lo más importante es que a lo largo de todo el año las mujeres tengan esa representación en la biblioteca que se merecen. Gracias. Gracias.